Bueno, como todas las semanas, como todos los lunes, nos acompaña en el bloque Vida Sana en directo la nutricionista de Diet Katerin Larraguibel. Vamos a conversar sobre la diabetes. ¿Qué tal, Kati? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, ya que mañana va a ser el Día Mundial de la Diabetes, entonces vamos a aprender un poco más sobre ella, esta enfermedad que tiene una gran prevalencia en Chile. El año pasado, el 2013, la Federación Internacional de Diabetes dio a conocer el mapa mundial de diabetes. Y Chile pasó a tomar el primer lugar de Sudamérica teniendo un 9.4% prevalencia, a diferencia del 2000 que estaba en el último lugar, porque tenía un 1.4. O sea, esto se ha duplicado, se ha triplicado un montón, principalmente porque Chile está más obeso. La diabetes, sobre todo la tipo 2, tiene que ver mucho con la obesidad. Está relacionada directamente, entonces, bueno. Eso te voy a preguntar sobre los tipos de diabetes, porque aquí hay varios tipos, ¿no? Ahora lo vamos a ver en la gráfica. Bueno, dentro de los tipos está la tipo 1, que es para menores de 35 años, que por lo general le da a los niños, ya, y son insulino-dependientes. Tienen que inyectar insulina porque su páncreas no produce nada, nada de insulina. Perfecto. Ese no es un tipo muy frecuente acá en Chile. El más frecuente es la tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, que afecta principalmente a los mayores de 35. Cada vez está afectando a gente menor incluso, que eso es lo preocupante y lo alarmante. Y es el 90% de las personas diabéticas en Chile, ya, o sea, casi todo. Y esto no necesariamente es insulino-dependiente. Por lo general, al principio, uno no es insulino-dependiente. Se trata solamente con fármaco. Después, ya en una etapa avanzada, cercano a los 60 años, 70, puede ser que necesita a lo mejor un poco de insulina para controlarlo. Ahora, en el caso de esta enfermedad, hay, o había, más bien, quizá una creencia general de que tenía que ver con ciertos antecedentes familiares. Tiene que ver, o sea, las personas que por lo general los papás o abuelos tienen diabetes, tienen mayor prevalencia de presentar diabetes después, ya, así que está directamente relacionado. Pero no es que solo ellos puedan adquirir. Claro, pero sin embargo, también tiene que ver que una mamá obesa, por lo general, y diabética, va a traspasar los malos hábitos también a su hijo. Perfecto. Entonces, también tiene que ver, no solamente por el antecedente genético, sino que tiene que ver porque los hábitos se traspasan. Y por eso es tan preocupante, en el fondo. El diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Con dos glicemias en ayunas, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ya, que eso lo tiene que hacer un médico, obviamente, para diagnosticarlo. Pero si ya en algún momento nos toman en estas típicas ferias de salud y vemos que tenemos más que esto, nos tenemos que empezar a alarmar. O también con una glicemia postcarga, que es un examen que habitualmente uno da un poco como de azúcar concentrada, ya, glucosa principalmente, y si sale inmediatamente 200, más de 200 miligramos por decilitro, ya podríamos diagnosticarlo sin necesidad de repetir este examen. Es sumamente importante entender que hay una etapa antes, que es la intolerancia a la glucosa o la resistencia a la insulina, ya, que esta etapa es súper buena diagnosticarla, no es que sea bueno tenerlo. Pero si nosotros llegamos a diagnosticar esto, podemos prevenir pasar a la etapa de diabetes. En cambio, cuando ya tenemos la diabetes diagnosticada, solamente nos queda controlarlo, no lo podemos revertir, ya, no es una enfermedad que se revierte en el fondo. No desaparece. No desaparece, se controla, claro, se controla. Entonces, lo importante es que si nos encontramos con la intolerancia a la glucosa, ahí nos tenemos que alarmar en un 100% para poder prevenir llegar a la diabetes. ¿Y cómo diagnosticamos esto? Con una glicemia de 140, 199, poscarga. Por lo general, cuando nosotros sospechamos, nos sale un examen más o menos alto de glicemia en ayunas, mandamos a hacer a la persona una curva de tolerancia a la glucosa. Ya. Para poder tener el diagnóstico más firme o certero. Ajá. ¿Ya? Vamos a ver de inmediato uno de los dibujos que... Sí, lo que pasa es que aquí vamos a explicar más o menos de qué se trata la diabetes. Exactamente. Es sumamente el diabético, que es informado y conoce bien su enfermedad, no tiene ningún problema a la larga. El punto es el diabético que nos informa y no sabe de qué se trata su enfermedad. Entonces, la diabetes principalmente, lo que pasa es que nosotros en un estado normal, tenemos en nuestras células la insulina. Ajá. La célula, la insulina es una enzima encargada de todo el azúcar que nosotros comemos, por ejemplo, nos come una manzana. Ahora, el azúcar llega a la sangre y la insulina es la encargada de meter la llavecita para que esta azúcar entre a nuestra célula y no se quede en el torrente sanguíneo alto en el fondo. Perfecto. ¿Qué pasa cuando tenemos diabetes? Por lo general, la insulina, que es la llavecita, no está actuando de manera correcta. Ajá. ¿Ya? Entonces, no hace el trabajo de abrir la célula. Claro. Y la glicemia, el azúcar en la sangre queda como ahí todo el rato y por eso sube el azúcar en la sangre o la glicemia está alta. Perfecto. ¿Ya? También puede ser, algunas veces, porque tenemos un, como el receptor de la llavecita, como la chapa en el fondo, que está medio dañado. Entonces, también puede ser que tengamos una insulina no tan mala o que no tan deficiente, pero el receptor no esté de buena forma. Y para que el receptor funcione de buena forma está comprobado científicamente que el ejercicio es una de las partes claves. Entonces, las personas diabéticas tienen que hacer ejercicio. Muchos diabéticos tienen susto a hacer ejercicio porque les baja mucho la glicemia. Si mantienen unas colaciones constantes y todo, no tienen por qué tener susto. Al contrario, van a mejorar su diabetes mucho más porque van a mejorar el receptor de la insulina. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el tratamiento de la diabetes. Y los síntomas también, ¿no? Y los síntomas también. Lo que pasa es que la diabetes, en general, es una enfermedad silenciosa. La mayor parte de las personas no sienten nada. Ajá. Hay algunas personas que sí tienen algunos síntomas, pero no es lo frecuente. ¿Cuáles son estos? La poliuria. La poliuria es que nosotros en la noche hacemos mucho pipí. Ya. Vamos muchas veces al baño. Ya, eso es una forma de darnos cuenta, pero se puede relacionar a muchas otras patologías. Eso te iba a decir porque está asociado a varios problemas. Pueden ser problemas urinarios solamente. Exacto. Entonces, esto también se asocia a una polidipsia, que uno siente mucha sed en el transcurso del día y tiende a tomar mucho líquido. Exacto. Y también se asocia a una polifagia, que uno come muchas veces, mucho en el día, como que te siente mucha hambre. Ajá. Pero todo eso, si tú te das cuenta, lo puedes relacionar con un montón de otras patologías. Sí, claro. O simplemente con tener ansiedad, etc. Entonces, tampoco es un buen diagnóstico. Por eso es importante y necesario, ¿no? Estar monitoreando... Claro. Por lo que si tenemos antecedentes genéticos, por ejemplo, mamá o papá o abuelos con diabetes, es bueno estar haciéndose exámenes por lo menos cada un año, bien rigurosamente. Ya para poder tener esto como más seguro. Y aquí están las consecuencias. Y esta es donde se pone el más complicado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que las personas diabéticas no necesariamente tienen que llegar a esto. Si se cuidan, obviamente, pero la mayor parte, como no lo toma como una enfermedad importante, porque no se siente, ¿ya? Entonces, uno tiende a dejar un poquito estar con el tema de la diabetes. Una de las consecuencias más importantes es la insuficiencia renal. Lo que pasa es que en la diabetes, las arterias más pequeñas, suelen tapar o se suelen perder su sensibilidad y un montón de sus funciones. Entonces, una de las arterias pequeñas son las del riñón. Entonces, por eso empieza a dar esta insuficiencia renal. También puede provocar ceguera, por lo mismo, las arterias de los ojos en el fondo. Los nervios periféricos, que también son arterias pequeñas, que disminuyen la sensibilidad. Y por eso los diabéticos cuando tienen heridas en los pies, por ejemplo, habitualmente no sienten nada. Entonces, por eso llega muy frecuente a la amputación el diabético. Ya yo trabajé mucho tiempo en el Félix Bulnes y la mayor parte de los pacientes adultos que estaban en cirugía era porque tenían amputaciones por ser diabéticos y no cuidarse. Entonces, por lo general, ahí toman recién la conciencia importante. Esto se puede prevenir. Daño a las arterias de las piernas, lo mismo que estábamos hablando. Y esto es que tiene que ver más con arterias más grandes, accidentes cerebrovascular. Ya todo lo que se implica con los problemas cardíacos. Razones más que suficientes, Katy, finalmente, para tomar conciencia de la enfermedad, de preocuparse de la alimentación, que es súper importante, y estar monitoreándose sobre todo aquellos que tengan antecedentes familiares. Por supuesto. Katy, muchas gracias por haber venido. Nos vemos ya. Buen día.